bienvenido al legado friki bueno hoy tenemos un unboxing eso sí es un unboxing que se nos ha hecho bastante esperar ahora contaremos por qué pero va a merecer la pena o a nosotros nos va a merecer la pena y también yo creo que verla seguro y no es otra cosa que luke skywalker del retorno del jedi tenemos por ahí ya lo sabéis el emperador y necesitábamos necesitábamos debido a muerte luke skywalker por supuesto y nos faltaba el reyde pero hoy vamos a empezar con luke skywalker bueno pues ahora os mostraremos la figura al mismo tiempo que nosotros también la vemos por fin y claro que esta figura hicimos un vídeo donde enseñábamos lo que eran mis reyes que ya visteis que eran los x men mira por aquí tengo aquí x men que estaban chulísimos que pasó que los reyes que yo le hice a él no estuve muy aceptada no le compré una figura que yo me pensaba que era coja luz me pensaba que iba a ser así porque nosotros anteriormente la habíamos visto en una tienda de cómic nos impresionó a él le encantó entonces yo me quedé con la nota mental esta figura le va a gustar y claro habíamos pasado meses yo no sabía que han sacado una edición también en chiquitita así de chiquitita al mismo precio que la grande casi al mismo precio más baratilla claro pero no te creas no merece la pena por el tamaño y cuando yo la vi por internet yo sin saber que estaba esa edición en chiquitita dije qué ofertón pero si está más barata hola pues se la compro el tirón cuando llegó y vimos el pisa papeles pues claro eso no no era la idea la figura era la de batman contra killer croc que está genial y bueno ya ya estamos hablando que es que al final era demasiado pequeñita y no es que no me gustara es que era para lo que había costado era la verdad que un poco abusivo así que pues lo hablamos y dijimos mira pues entonces vamos a aprovechar y como en mis regalos en uno de mis regalos de cumpleaños me regaló el emperador y bueno pues me regala el Skywalker también y así si un día nos separamos me las quedo yo claro él tiene visión de futuro de verdad lo que no sabe que yo voy a firmar por ahí unos papeles para llevármelo todo yo por tanto esto es como la bola de bolos de homer no el caso es que lo disfrutaremos los dos como todos los regalos que nos hacemos que es lo bueno además que son de estas cosas que por eso os odiamos tanto a ustedes a ustedes suscriptores y los que estáis viendo el vídeo porque llevamos casi un mes sin esa gran a ver si lo abrimos a ver si lo abrimos y por abrirlo con ustedes no lo hemos abierto así que vamos vamos bueno pues aquí tenéis la caja un poquito más de cerca star wars skywalker escala 16 y lo mejor siempre que evidentemente pone hot toys bueno una hot toys la caja ya la veis el diseño es con negro y gris oscurito te sale el logotipo de star wars y pues la imagen de lo que va a ser la figura que bueno como sea tal cual ya lo hemos visto también pero es impresionante los laterales un poquito más normalito ya empezamos a ver pues que el tipo de bueno también de disney evidentemente que para eso han comprado los los derechos y bueno aquí atrás unas cuantas características y bueno como siempre en los créditos de las figuras ya vemos que la caja tiene un diseño muy limpio muy sencillo de los que nos gustan mucho la verdad que estas cajas no nos gustan sobre todo porque de momento la estamos manteniendo y también nos hacen bonito bueno pues vamos a abrir la primera tapa y vemos bueno ahí vemos otra foto de de lo que es la figura vemos que tiene dos indumentaria que esto sí lo sabíamos ya sí bueno hay que decir también que había otra versión de la misma figura que traía pues un par de vestimentas más que es lo que pasa que al final como nosotros queríamos lo que era la edición para hacer lo del salón del emperador pues claro también es que la otra se subía a ciento y pico euros más y dijimos mira pues es preferible que no y aquí ya podemos ver todas las piezas ahora las veremos bien sin estos reflejos queda el plástico protector pero vemos la cantidad de manos siempre las hostes tienen un montón de manos para que puedas combinarlos y otros elementos que te trae bueno vamos a abrir el primer plástico a ver vamos a sacarlo todo entero venga vamos a sacarlo todo entero lo que ha comentado diego que lo queremos para para recrear pues tenemos el emperador ahora luz luego dar vader y nuestra idea en el futuro es tenerlos montados como una especie de diorama gigante donde se vea la escena final del retorno del jedi bueno aquí ya tenéis un poquito de de mejor visión vamos a quitarle la bolsa de plástico que se va a ahogar porque look ahora tenía que solar la respiración bueno mira podemos ver aquí la pistola ahora lo vamos a ver todo un poquito más de cerca y bueno y la cara a priori pero bueno ahora todo eso lo vamos a ver un poquito de cerca la espada moviéndose la espada normal las esposas otro brazo por aquí la esposa también detalle y muchas manos todo eso lo vamos a ver ahora un poquito mejor vamos a sacar primero lo que es a look vamos a verlo un poquito que gustazo dar las figuras que no tienes que montar nada sí y bueno estoy nada más que ya lo que es tocando la la figura y vamos que volvemos al tema de siempre hot toy otra cosa no pero calidad sobre todo la cara es brutal la cara es el luz skywalker vamos tiene una expresión que le da mucha viveza tiene el brillito de los ojos el pelo está muy bien modelado con todos los pelitos que se notan los detalles y ya a priori se ve es que claro yo como estoy grabando con la cámara no la veo ahora mismo también todos los detalles pero se ve que la ropa está confeccionada de una forma perfecta como veis los pliegues de la ropa se marcan perfectamente bueno vamos a quitarle todos los plásticos y ahora la enseñamos sí bueno pues le hemos quitado ya los plastiquitos y aquí la podéis ver mejor es que vamos la expresión de la cara parece que va a ponerse a hablar de un segundo a otro es que me río yo de buz y budi y ahora sí fijaros en todos los detalles lo bueno de estas figuras hot toy también las botas ya hemos comprobado que son de cuero es que toda la indumentaria los detalles lo tienen de los materiales de verdad o sea no una cosa las botas no es plástico que simule cuero es que son cuero y todos esos detallitos pues te dan mucho realismo bueno vamos a verlo por detrás tampoco es que tenga una indumentaria con mucha parafernalia pero bueno es el traje que llevaba en la película o sea que con eso nos basta sobre todo en esa escena además ya sabéis que estas figuras tienen un montón de articulaciones como el traje lo cubre bastante bueno las cubre todas no va a quedar feo en ningún momento y sí nos va a permitir ponerlo en todas las poses que nos dé la gana bueno vamos a ver un poquito los accesorios a ver bueno pues como veis hemos sacado los accesorios del embalaje para desplegarlos aquí e iros los enseñando pues uno a uno bueno como podéis ver tenemos pues aparte de las dos manos que tiene ya la figura pues tenemos cuatro pares más que la verdad que oye para poner todo tipo de manos hasta la que está rasgada y se le ven los cables esa está genial también esta me mola mucho la de la pose esta de Jedi de te voy a eso es de piquete de ojo sí también puede ser nunca haciendo un piquete de ojo la de coger la pistola una así como diciendo de entemperador bueno lo que tú te quieras montar en la cabeza bueno luego aquí vemos lo que son las dos espadas la normal y la en movimiento tenemos pues las típicas juntas por si se rompe algún brazo o lo que sea las esposas como hemos visto antes la pistola el brazo con el soporte de la espada aquí tenemos como botones de recambio y aquí tenemos las pilas para porque se le ilumina lo que es la lo que es la espada láser el blaster la verdad que es una maravilla está muy gracioso está con todos sus detallitos y está pues muy bien y bueno vamos a irnos también un poquito para allá y vamos a ver que aquí tenemos pues la peana y algo más bueno a ver cómo se abre bueno aquí tenemos el librito pues supongo que pondrán como como ver lo que poner la pila y ese tipo de cosas supongo vemos aquí que trae también la indumentaria de java de hat del palacio de java vemos que se le quita la peluca la peluca vamos a ver a luz un poquito mira luz con entrada luz como yo vaya pues era un comeza cono no pues mira eso no lo sabía la verdad es que como está colocado el pelo no te da impresión de que sea una pieza de quitamón queda muy bien incluso le podemos poner melenas más adelante bueno vemos aquí también seguramente pues ahí vemos pues para ver lo que hemos dicho del brazo para que la espada sable el sable láser se ilumine donde van las pilas luego la mano para poder ponerle el blaster sí porque aquí como veis este brazo por este lado no tiene nada y por este lado tiene un pequeño interruptor de on off y bueno seguimos con lo que es la caja con la peana y la peana pues muy bien con su plastiquito saca y para allá y bueno vamos a ver otro plástico que se quita por aquí la peana está bastante bien también con el símbolo de la guerra de la galaxia Star Wars y tiene para lo bueno que tiene que tiene pues para varias cosas tiene el desierto y bueno tiene aquí pues yo creo que es parte del salón del emperador Star Wars luego Skywalker está gracioso también el detalle de los tres suelos intercambiables tenemos el soporte para la figura que evidentemente va aquí luego lo pondremos y la parte de atrás que también está bastante bien como estos recipientes metálicos que le dan más más sensación de que está en un bueno eso en el salón del emperador ahora luego la montaremos porque lo que vamos a ver también es que lo que que no que no veía yo dónde estaba pues es la túnica con la que entra al palacio del Jabal Hart que la verdad que es una escena también genial y oye pues está bien que en algún momento la podamos cambiar bueno aquí tenemos la túnica tiene un cartoncito es que esa ropa en las películas es una indumentaria que nos encanta de look sobre todo cuando llega allí y demuestra ya el pedazo poder Jedi que tiene bueno pues ya tenemos nuestro look montado con algún complementito que le hemos cambiado como te tenía tantos para elegir le hemos puesto la manita de la fuerza y el sable láser que ahora lo hemos puesto con el brazo que tiene las pilas para que se ilumine y ahora os enseñaremos el efecto que hace la indumentaria estos son los remaches estos que te traen de recambio por si alguno se llega a caer cinturón los pliegues de la ropa las piernecitas las botas de cuero y la peana y la peana y la peana bueno pues esta es nuestra nueva adquisición nuestro nuevo compañerito para la casa y nada como veis no puede ser más molón la verdad que ya lo hemos visto en tiendas en casa de otra gente sabíamos lo que comprábamos pero bueno tenerlo está a la altura de la expectativa y bueno ya pues sólo nos falta dar vader de hot toy ya veremos si compramos el retorno del jedi que sería lo suyo pero bueno la verdad es que dar vader pues como luce también en cualquier figura siendo 8 y simplemente por ser las tres de la misma marca y una gran y buena calidad pues bueno tarde o temprano llegará así que nada comentarios de lo que os ha parecido la figura os ha parecido estupenda eso seguro pero bueno comentarios para saberlo todavía más y poquito más así que como siempre cuando traemos algo de la guerra a las galaxias hoy más que nunca que la fuerza friki os acompañe adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.